¿Qué tal Otacos? ¿Cómo están? Somos Zero y Ten Estamos muy contentos porque finalmente ha llegado el día, el día de la reacción chicos Pero antes, antes, queremos agradecerles a los nuevos suscriptores Bienvenidos a Otacostime Sí, sí chicos, muchas gracias por habernos apoyado Muchas gracias a los nuevos suscriptores por venir a nuestro canal Unirse a nosotros, dejarnos las sugerencias, los comentarios que son siempre excelentes Y todos muy bienvenidos, mirá los que nos insultan Hemos preparado en este momento los videos que nos han pedido No todos porque es imposible poner todo lo que nos han pedido Pero conforme a como nos van pidiendo, vamos ordenándolos Y vamos de ahí sacando los videos y haciendo las reacciones para ustedes Así que chicos y chicas tengan paciencia porque no podemos hacer todo todo de una vez Pero bueno, de todas maneras lo haremos e implementaremos otras cosas más que ya irán viendo Así que bueno gente, sin más preámbulo Vamos a comenzar con el video de hoy, con la primera video de reacción Que es Panquash, el opening Pasquash Está bueno, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Mucho hay ahí Eso La animación está muy buena La música, la parte instrumental está muy buena también Me gustó muchísimo Yo no sé cómo es la versión en japonés porque nunca la escuché, la verdad En español latino la verdad que sinceramente no me despierta mucho, la verdad La parte de la que canta rápido se pone mucho las pilas y está muy buena esa parte Me sorprendió, la verdad Eso Que esa parte sí se puso muy grosa la música Pero en sí, al principio como que no me inspiraba mucho en nada O sea, como que tenía que esperar la parte del estribillo En el estribillo sí se pone interesante Al menos para mí esa es mi reacción, ¿no? Pues eso ¿Qué es lo que has visto? ¿Eso ha visto lo que más recién? No. Yo no sé si ustedes conocen este anime, yo la verdad es que no lo tengo registrado ni nada. No sé qué onda, me gustó mucho la animación, la animación se ve que está muy buena, la verdad que está muy buena. Es más de esta época la animación, se nota demasiado. Qué sé yo, no sé, nos han pedido de este anime y yo la verdad que no lo tenía ni registrado, pero así que bueno, qué sé yo, tendré que verlo. Vamos con el siguiente, que el siguiente, este sí, este sí es legendario, legendario. O sea, yo sinceramente la verdad no lo vi, pero lo conozco. Y también tiene videojuegos, tiene hasta juegos para smartphone acá en Japón. Tiene de todo, tiene de toda esta línea de ropa también. Vamos a ver este opening, vamos a ver Dragon Quest. Se nota que es creación de Akira Toriyama. Y tiene una similitud a lo original. 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 Es muy interesante. Es muy interesante. yo la verdad que no lo vi este anime tampoco pero si es recontra famoso ¿quién no conoce Dragon Quest? aunque sea de oído de haberlo escuchado, aunque sea haber visto un poco el videojuego, que acá en Japón se encuentran todavía esos videojuegos yo me sorprendí mucho cuando vine porque, o sea, yo bueno siempre lo primero que tenía en la mente era Dragon Ball pero he visto bastante Dragon Quest acá, tanto en videojuegos de arcade como en videojuegos así de sobremesa, todo muy bien copado, o sea, se sigue difundiendo bastante acá dentro de Japón también está la figura de colección, todo y sí, la sigue pegando acá, quizás en occidente no tanto, pero acá sigue siendo bastante fuerte, incluso salen todavía juegos de Playstation de Dragon Quest, en Playstation 4 salió también, hace un tiempo atrás ¿qué es lo que se llama? no, no ha visto el anime es algo más viejo sí, probablemente, pero sí en el momento en que es muy muy cool pero en el momento en que es como tira 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 y se quedó muy 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 divertido sí, sí sí, también sí, es algo divertido sí, 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 sí ok bueno, ese fue Dragon Quest que viene ahora. Sí, yo también lo vi en su época, pero vamos a ver qué viene ahora. Vamos con Inuyasha. Oh no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esta muy buena, la letra es buenísima Esa parte la que dice sobre todo el mundo de cambiar esta buenísima, esa parte me encanta, porque aparte le pones todo el mundo se pone re copada, esa parte me gusta, esa que le ponen un poquitito de rock ahí de fondo, bueno no es tan rockero, pero suena mas power ahí, eso me encanta ¿Ven, yo que mítas de ésas? Sí, yo que mítas del grupo del grupo ¿Ven gente? Bueno, esto es un grupo de novia, pero sí, pero bueno, la que dice No, eso es un grupo, los grupo tienen que amarilla, los grupo emocionalmente Bueno, tú tienes que participar de la gente, yo voy a participar del grupo Muy bien chicos y chicas Seguimos con el otro El otro El otro Muy poca gente me lo ha pedido Pero como es un clasicazo Y acá en Japón Lo conocen todos Y está, vayas donde vayas Lo ves Lo ves Acá tiene escrito un kanji El personaje Es un caudo de la risa Es muy bueno Es muy cómico también Vamos con Kimmikuman Kimmikuman Vamos Vamos Oh, bien Buenísimo La música Oh, Kimmikuman Rayo Kimmikuman Buena Es zarpado su músculo No se mueve Peguo Oye, oye Es me lo que Vida ¿Vad a la música? Oye, cuíos Es muy parecido al original, está muy bueno. ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? es buenísimo me tengo que ver este anime me tengo que ver este anime es buenísimo gente está muy bueno yo me había visto el opening en japonés hace tiempo atrás y todavía me quedó ahí la música y está muy bueno en japonés también aparte la voz se parece bastante mucho y aparte es re famoso acá en Japón es re famoso, lo ves en todos lados hasta en las comidas lo ves también si tenemos algo lo vamos a subir a las redes sociales o ahí en la ventana de community de comunidad vamos a subir ahí alguna foto de Kim Ikuman vamos a mostrársela así lo ven todos pero no, acá en Japón hay de todo de todo, de todo de Kim Ikuman es bastante famoso y yo allá en Latinoamérica no sé si esto salió recientemente allá o si ya estaba de hace mucho creo que ya debe estar de hace bastante yo lo conocí acá en Japón Kim Ikuman por eso no me conocía este opening en castellano en español yo me encanta yo, yo me dejó que te llena algo que quiero aclarar de este anime que hace poco hemos visto un show que habían hecho el que hace la voz de Kim Ikuman y el cantante de este tema pero obviamente la versión japonesa y el que hace la voz de Kim Ikuman es también el mismo que hace la voz de Hokuto no Ken de Kenshiro a mí me llamó mucho la atención porque, o sea la voz de Kim Ikuman no se parece mucho a la de Kenshiro pero sin embargo la de Kenshiro si ustedes los pocos que han llegado a verla pues seguro que no la veo casi nadie pero que no se están viendo creo, creo este porque es un anime muy antiguo Hokuto no Ken pero es una voz así más del tipo grave ¿no? pero ese viejo siempre hace así voces de tipos muy grosos ¿no? y es un viejo chiquito nada que ver o sea el tipo así que no muy bueno muy bueno ese show que vimos que lo vimos en YouTube así que si lo buscan no sé o sea si lo encontramos le dejamos el enlace y si no bueno busquenlo si quieren así que bueno gente vamos con el último el último no nos lo han pedido mucha gente pero los pocos que nos lo han pedido los hemos tenido en cuenta porque este anime es muy bueno es muy bueno y lo que más me encantó sobre todo el opening gente así que ahí vamos con Senki empieza muy japonés está como mantralizándose ay 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 es arpado senki senki ¿estás aquí para triunfar para vencer a las semillas del mar que buena es bien rockera la voz del show con tu valor héroe sin igual combate sin descanso a las semillas del mar tú eres senki senki que power que le mete el chabón siempre está aquí se siente tu gran poder eres el guerrero guardián me encanta la voz del tipo es una voz media grave así media podrida pero está buenísima es buenísimo este pero por favor me encanta me encanta este también en la versión japonesa lo hace hironobu kaiyama a mí que imagínense es escuchar a él cantando este tema es espectacular es la super mega bomba y esta versión en la versión latina a mí yo digo latina yo no sé de qué país es en realidad no me pongo a buscar tanto eso porque a mí me interesa más que nada la música más que meterme en penetradamente quién lo canta y de qué país es y esto que el otro que aquello me gusta el tema la música y yo lo escucho y digo no es buenísimo y me encanta este tipo yo no lo he llegado a escuchar en otros anime a este señor que canta este tema pero la verdad que me encanta el estilo así medio de rocker así que le ponen tipos muy muy copados a mí la verdad que me encanta muchísimo ¿Ten? 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 Es lo que pasa ¿no? que no es que se conoce todo en esta ocasión no está tan tan de que lo conoce porque son varios anime que hemos visto que la mayoría son de hace tiempo atrás ¿no? y bueno yo bueno si la mayoría si los conozco pero no me los vi todos tampoco así que eso está muy bueno también o sea que por parte de ustedes este la colaboración que hacen con nosotros de sugerirnos estos temas que yo la mayoría los conozco o sea los anime los conozco pero no es que los conozco de haberlo visto todo entero hay varios que sí me los vi todo pero bueno volver a revivirlos una masa es espectacular chicos así que bueno gente muy contentos de haber llegado hasta acá estos fueron los 5 anime recomendados por ustedes para hacer las reacciones tenemos muchísimo más todavía estuve buscando estuve el día de ayer el día entero de la mañana hasta la noche buscando 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 y encontré cualquier cantidad de anime para seguir haciendo reacciones y demás me falta buscar la parte de los covers todavía que eso también hay un montón y quiero empezar a variar un poco eso por el hecho de que hay mucha gente que nos está pidiendo covers también y hasta ahora no hemos hecho ninguno y los que hemos hecho fueron de casualidad porque no sabíamos que eran covers ¿no? como nos pasó en el caso de Fullmetal Alchemist que pensamos que era el original de México y era de Venezuela nos dijeron ustedes en los comentarios que era de Venezuela y que no era el original pero que estaba muy bueno que se yo así que vamos a hacer covers también porque hay varios que realmente se merecen una muy buena reacción ¿no? también hay un peruano muy famoso que se llama Jefferson Tadeo que tiene unas músicas pero que son espectaculares también canta de Dragon Ball, canta de varios anime de él también queremos hacer video de reacción lo queremos traer acá para poder escucharlo porque la verdad que es una eminencia ese muchacho y también hay otros más que son muy muy buenos queremos traer también un poco de Tokusatsu también un poco de Super Sentai también y hacer esas comparaciones de Power Rangers a Super Sentai queremos escuchar también las músicas de España también que están muy buenas algunas están muy buenas otras a mí mucho no me gustan pero vamos a escucharlo todo 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 chicos así que bueno queremos más sugerencias de ustedes que la verdad que nos aporta muchísimo muchísimas gracias también por todas las que nos han dado hasta ahora tenemos un montón pendiente que ya pronto pronto van a llegar paciencia y con esto ahora sí nos despedimos que tengan un absoluto maravilloso e impresionante día que cumplan todos sus deseos y nosotros nos vemos en el siguiente video ¡Chau! ¡Chau! ¡Migue! ¡Qué! ¡Ven un momento! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Mira lo que he encontrado! ¡Un nuevo canal friki! Otaku Style Pero eso que mierda es que es de moda ¡Gracias!